¿Cómo poder reconquistar ese amor? ¿Cómo tirar la tristeza de un del corazón? ¿Cómo dejar de lado lo que pasó? Si lo que siento y lo que quiero es solo este amor ¿Cómo dejar de lado lo que pasó? ¿Cómo que escucho y veo a cada deseo? Este corazón que siempre sabe cada vez que bate Que espera por un beijo como quien espera un sueño Este corazón que está batendo cada vez más lento Ainda sinto aquí por dentro que el fuego no se apagó ¿Cómo acalmar? ¿O que me tira razão? ¿Cómo fingir que esta historia no terminó? ¿Cómo que escucho y veo a cada deseo? Este corazón que siempre sabe cada vez que bate Que espera por un beijo como quien espera un sueño Este corazón que está batendo cada vez más lento Ainda sinto aquí por dentro que el fuego no se apagó Ainda sinto aquí por dentro que el fuego no se apagó Ainda sinto aquí por dentro que el fuego no se apagó Ainda sinto aquí por dentro que el fuego no se apagó Ainda sinto aquí por dentro que el fuego no se apagó ¡Suscríbete al canal!